Solcito, y además les traigo tremendas noticias porque arrancó abril y eso significa que arrancó el mes de las buenas acciones. Estamos con Karina y estamos con Leticia. Karina es coordinadora del mes de las buenas acciones aquí en Uruguay y Leticia coordina el escuadrón Tapitas del cual ya vamos a estar hablando. Pero antes que nada, Karina, contanos un poco, porque se está hablando de esto hace algunos años en Uruguay, se empezó a hacer, ¿verdad? Buenas, primero, sí, en realidad en Uruguay estamos hace cinco años trabajando esto que es las buenas acciones, que es un movimiento global que nació en el 2009 en Israel y después se fue contagiando y hoy en día está en más de 60 países. Y bueno, en realidad lo que busca el movimiento de buenas acciones es promover, difundir, invitar a la gente a que se sume a hacer buenas acciones. Y en Uruguay desde hace cinco años trabajamos con esta movida y haciendo más que un día de buenas acciones que sea un mes y, ¿por qué no?, en realidad 365 días de buenas acciones. Bueno, para ello se empieza, ¿no?, por empezar a promover algo. Y ustedes ya se apropiaron, el día oficial, digamos, es el 3 de abril y ustedes se apropiaron el mes. Sí, porque la realidad es que, bueno, el domingo 3 es el día que se celebra a nivel latinoamericano y a nivel mundial, pero bueno, como es un domingo también buscamos arrancar todo abril para a lo largo de todo el mes ir desarrollando diferentes actividades, acciones con diferentes grupos, diferentes movidas, para que la gente conozca, se acerque y después sí, siga enganchada y, bueno, pueda seguir continuando haciendo buenas acciones todo el año. Y cuando decís buenas acciones, que obviamente todos conocemos ese concepto, pero ¿a qué acciones te referís? Bueno, en realidad eso, el concepto de buenas acciones es muy amplio porque lo que busca este movimiento es desde pequeñas acciones como saludar y sonreír a un vecino, ayudar a alguien a cruzar la calle, hasta acciones grandes como, bueno, como mañana o el domingo se van a estar desarrollando, que son más masivas, con grupos que ya vienen trabajando en el voluntariado o en las buenas acciones, pero es eso, es como que desde lo más mínimo hasta acciones que puedan ser transformar una plaza, pintar una escuela o hacer diferentes cosas, todos tenemos siempre algo que podemos hacer e ir sumando a esta cadena que es las buenas acciones. Este fin de semana van a estar llevando a cabo en un jardín de acá de la zona una acción que tiene que ver con estas tapitas, no con este escuadrón tapitas. Exacto, bueno, buen día y gracias por el espacio. Exacto, el escuadrón tapitas trabaja con el día de las buenas acciones ya hace cuatro años, y lo que hacemos nosotros es clasificar tapitas por color y con la venta de esas tapitas lo convertimos en solidaridad, perdón que no me sale, armando canastas de comestibles y artículos de higiene para familias con personas con dependencia, ya sean niños o adolescentes o adultos mayores, que ahí se les dificulta bastante poder salir a trabajar, por ejemplo, o a buscar sus insumos, entonces bueno, tratamos de que ese arrepecho sea un poco más liviano. ¿Y esto es algo que se va a estar dando solamente en Montevideo o en otras partes del país? Bueno, si bien el escuadrón tapitas trabaja a nivel nacional, porque nos llegan a través de otros referentes de trabajo social en diferentes casos, la movida mañana es acá en el colegio 223, en Montevideo, y la clasificación la vamos rotando de barrios, pero siempre es acá en Montevideo. Desde el interior nos mandan igual, porque hay algunos referentes que se suman, hacer la cabeza de la campaña de recolección de tapitas, porque trabajamos todo el año, entonces después cuando juntan un buen caudal de tapitas, vemos cómo lo trasladamos hacia acá. ¿Y la movida puntualmente este fin de semana cómo es? Bueno, mañana en el marco del Día de las Buenas Acciones, en el jardín, nos juntamos en realidad varios grupos de voluntariado para hacer varias actividades, van a pintar, vamos a armar kit de higiene personal, vamos a recibir donaciones, ya sea de tapitas, comestibles, artículos de higiene personal o de limpieza, y ahí vamos a estar clasificando tapitas también con algunos grupos de voluntariados de colegios que vienen a ayudarnos siempre. ¿Se puede sumar gente? Si alguien está interesado en ayudar, ¿puede ir como voluntario? En realidad el escuadrón siempre está abriendo las puertas a voluntario, hoy tenemos cerrada la de mañana porque ya hicimos la inscripción, y ya tenemos colegios que vienen con su grupo a ayudarnos, entonces ya tenemos como la cantidad, recordemos que todavía estamos en pandemia, por lo cual tenemos que tener mucho cuidado en eso. Para mañana específicamente está cerrado, pero siempre hay actividades, ya sea en la página del Día de las Buenas Acciones, en la página del escuadrón, en Involucrate también, que es otra página que también siempre nos está apoyando, entonces en cualquiera de esas páginas van a ver las actividades en las que se pueden sumar, porque como decía Cari, las buenas acciones son todo el año, todos los días, tenemos la oportunidad de brindar algo, porque nadie es tan pobre como para no tenerlo que dar, ni nadie tan rico como no tenerlo para recibir, ¿no? Yo creo que muchas veces uno tiene la intención de hacer buenas acciones, pero piensa que por hacerlo uno solo no hace la diferencia, y tal cual vos recién decías, Carina, que la sonrisa, ayudar a alguien, no sé, a cruzar la calle, lo que sea, que es mínimo, puede cambiar totalmente el día de otra persona, que capaz estaba pasando un mal momento, ayudar desde algún lugar mucho más pequeño, o también hacerlo de forma mucho más colectiva, ¿cómo sigue después de este fin de semana el resto de las acciones? Bueno, durante el mes van a haber diferentes acciones, en esto que vos hablabas, y Montevideo, o en todo el país, vamos a tener una actividad el 20 de abril en Paisandú, con un grupo que se llama Corazones Solidarios Paisandú, va a haber una actividad también en Salto, con una cooperativa que gestiona un CAIF también en Salto, va a haber una actividad en Maldonado, con grupos de voluntariado en Maldonado, así que en la página de Buenas Acciones, tanto en Facebook como en Instagram, nos pueden seguir, ir enterándose, y la idea es que también los grupos que ya hacen voluntariado, si se quieren sumar a este mes para difundir sus acciones, es súper bienvenido, la idea de esto es eso, es impulsar, difundir, y como decís vos, hice una pequeña acción, y quiero sacar una foto, cociné galletitas y las embolsé para salir a repartir, está buenísimo que otro se entere, porque viendo que otro hizo, y lo que generó, se contagia, así que bienvenidos todos a escribirnos, mandarnos fotos, videos, todo lo que quieran, para eso, para empezar a contagiar estas buenas acciones. Recién hablabas de las redes sociales, ¿cómo son? Día de las Buenas Acciones Uruguay, tanto en Instagram como en Facebook, y también hay una página web, que es Día de las Buenas Acciones Uruguay, y bueno, también ahí está eso, el portal Involucrate, que es un portal de voluntariado y donaciones, el Escuadrón Tapitas, y también, por ejemplo, en esta actividad de mañana, van a estar jóvenes de la Asociación Cristiana de Jóvenes, van a estar el movimiento Pro Bienestar del Anciano, o sea, nosotros lo que hacemos es unir y generar esas redes para que la ayuda llegue a todos los lugares donde se necesite, y para que los voluntarios y las personas que tengan ganas de ayudar, no se queden con las ganas y de verdad lo puedan hacer. Está buenísimo que fomenten y que difundan, y que se aproveche la excusa del mes, ¿no? Que me encanta que era un día al año, y que se aproveche ya el mes, y que en realidad se fomente a que sea todos los días, así que muchísimas gracias. Bueno, sí, creo que con Cari lo que queremos es que sea todo el año, así que vamos por eso. Sí, lo importante es eso, que no pensemos que es poco, todo suma. El año pasado hicimos una campaña de unos pequeños jaboncitos artesanales para el personal de la salud, y fue significativo, porque lo llevábamos al hospital que era referente del COVID, y en eso tratábamos de agradecerle a todo el personal de la salud. Entonces, bueno, podíamos haber pensado, pero son tantos que no llegamos, bueno, llegamos hasta donde pudimos, pero todo suma. A veces no es solamente ayudar, sino es también agradecer, como decían ustedes. Muchas gracias a las dos, y bueno, muchos éxitos en estas jornadas que tienen por delante. Bueno, muchísimas gracias, y invitados todos a sumarse también. Me encanta. Seguimos con ustedes, amigos. Buenísimo, Cami. Buen fin de semana, y qué lindo el mes de buenas acciones, que se extienda obviamente para todo el año, pero bueno, mes a mes. Además es contagioso, ¿no? Es lindo dar y recibir también, así que, bueno, eso contagia, se forma una especie de cadena de favores. Bueno, muy bien, llegó...